Hoy te platicaré que la lucha huachicolera viene con todo, pues ya cayeron los primeros empresarios huachicoleros, esos empresarios mafiosos que compraban 3 mil litros pero vendían 10 mil. Andy caramba, ¿cuántos fueron los perjudicados? No fue uno, no fueron dos ni tres, fueron 194 empresarios a los que les cayó la voladora. ¿De qué manera los castigaron? ¿Qué representa esto en la lucha del huachicol? También te platicaremos sobre el primer político pez gordo que recibe una sanción por andar de huachicolero. ¿Cuáles son las investigaciones? ¿De qué manera podría arrastrar a Peña Nieto? ¿Será entonces Peña Nieto el primer expresidente huachicolero que pueda ser castigado debido a que una persona muy cercana a él está siendo sancionada e investigada? Todo eso y más aquí te lo iremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Luis Altero y hoy te presentamos críticas y reacciones porque cayeron 194 gasolineros huachicoleros. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nopal Royce y Nopal Sisters, si ustedes han seguido las redes, cómo se han venido comportando o publicando, estarán de acuerdo conmigo que varios derechairos han dicho una sarta de cosas en contra de López Obrador. Esos politiquillos de oposición intentando descalificar todo lo que huela a cuarta transformación. Algunos dicen que es mentira lo del desabasto. Otros dicen que falló el plan de López Obrador para combatir el huachicoleo. Que qué casualidad, que sí, mucho huachicol y mucho combate, pero que no habían caído ni una sola persona. Sin embargo, cada una de las mentiras que los derechairos han estado vociferando se están cayendo por su propio peso, pues el gobierno de López Obrador desde hace unos días señalaba que ya existían investigaciones penales contra tres personas. Por otra parte, también se mencionaba de un pez gordo, un general para ser precisos, que era cercano a Peña Nieto, el cual ya estaba en la mira de la PGR. Y por otra parte, el día de hoy nos enteramos con que no fue uno, ni dos ni tres. Fueron 194 gasolineros huachicoleros los que les cayó la voladora. ¿Pero en qué consistió el castigo? Vayamos a verlo a la siguiente nota de regeneración. SAT haya irregularidades en 194 gasolineras equivalentes a 3.217 millones de pesos. Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Puebla, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco son las entidades donde el SAT halló más gasolineras con inconsistencias fiscales. Durante la conferencia de prensa del presidente de México, antes Manuel López Obrador, la titular del SAT o Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos, informó que encontraron inconsistencias de impuestos sobre la renta por 3.217 millones de pesos en 194 gasolineras. Ríos Farjate explicó que se realizó una auditoría a 12.000 estaciones y se identificaron 194 contribuyentes con inconsistencias. Estas fueron sus palabras literales. El hallazgo de la auditoría del SAT fueron 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del ISR por un total aproximado de 3.217 millones de pesos. La titular del SAT detalló que el 54% de ese monto, es decir, 1.742 millones de pesos, se encontraron en siete estados. Casualmente fueron Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Puebla, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo pudieron ver? Y no es casualidad que en cuatro de las siete entidades en donde se encontraron más gasolineras y regulares son los estados en donde más se han encontrado tomas clandestinas. Han sido cuatro de los estados más huachicoleros. Tristemente, ahí encontramos a mi bonito y amado Jalisco. Podemos ver, por ejemplo, que de los estados en donde se han localizado mayor número de tomas, se encuentra Estado de México, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. Y como veíamos en la nota, el Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Jalisco son los estados en donde se encontraron más número de gasolineras que estaban teniendo irregularidades financieras. Para poner un ejemplo, curiosamente le compraban a Pemex 3.000 litros de gasolina y resulta que vendían 10.000. ¡Andy caramba! Hubieron poderes mágicos, multiplicadores, a lo estilo hecho de Jesús con los panes y el vino. Pues que digan cómo lo hicieron. Por otra parte, también debemos de señalar que uno de los castigos a estos gasolineros o empresarios huachicoleros es por lo pronto que no puedan emitir facturas. Les congelan hasta que aclaren sus irregularidades, estas discrepancias. Y todos sabemos que para un negocio es sumamente grave pues el que no puedan emitir facturas, el que estén trabajando sin darse de alta. Por lo tanto, ya imagino a varios de sus críticos quienes decían que López Obrador no había realizado un plan estructurado, que era una mera ocurrencia. Me imagino que han de estar haciendo sus tremendas rabietas. Por otro lado, mi querida familia Nopal Times, también hay una interesante noticia que vale la pena que no paseamos desapercibido. Y esto es que por lo pronto ya le congelaron las cuentas al general Trawitz, un político que podría ser considerado como un pez gordo que podría dar en una de esas con varios elementos para capturar y acercarse a detener a Peña Nieto. ¿Pero por qué decimos esto? Pongamos mucha atención a la siguiente nota. Publicó proceso la nota titulada, congelan cuentas del general León Trawitz, involucrado en el robo de combustibles. Esto fue publicado el día de hoy, 14 de enero. La Procuraduría General de la República para los compas PGR y Unidad de Inteligencia Financiera a la Secretaría de Hacienda no solo tienen bajo la investigación al general brigadier Eduardo León Trawitz, sino que ya le fueron congeladas sus cuentas bancarias, de acuerdo con información publicada por el semanario proceso en su edición que comenzó a circular este domingo. Recordemos que este personaje había pasado desapercibido a pesar de que era muy importante. Tan es así que le preguntaron a López Obrador y él ahí troleó un poco a los reporteros y por eso puso a prueba su sabiduría para saber si identificaban al general Trawitz. Y esto fue lo que ocurrió. Yo le quiero preguntar por un personaje en este tema del cuidado de los ductos. El general Eduardo León Trawitz, que fue el encargado durante el sexenio pasado de Pemex Seguridad. Él había sido jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto desde su época como gobernador del Estado de México. Y luego ya que pasa al gobierno federal le da el encargo de cuidar los ductos de Pemex. ¿Qué tanta responsabilidad se le ha encontrado a este personaje en este asunto del huachicoleo, tanto arriba como abajo? ¿Ya lo cambiaron de encargo o siguen el encargo todavía de cuidar los ductos de Pemex? Gracias. A ver, que levanten la mano de manera democrática y en honor a la verdad, la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. A ver, que levanten la mano los que sabían de este personaje. Uno, pues sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex, él estaba a cargo de la seguridad de Pemex. Y lo que se está haciendo ahora, les hablaba de que es un programa integral, es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias. Como lo acaban de escuchar mi querida familia Nopal Times, este podría ser un muy buen comienzo para poder dar con políticos peces gordos, porque ojo, no es cualquier personaje, es un general. Pongamos mucha atención a los antecedentes y a la historia del general Trawitz para que podamos ver cómo el pellejo de Peña Nieto está cada vez más cerca de la cárcel. ¿Quién es Eduardo León Trawitz, el general investigado por el Huachicol? Y señala en esta nota del Universal. Andrés Manuel López Obrador indicó que hay una investigación en contra de un general por su probable participación en el robo de hidrocarburos dentro de petróleos mexicanos. León Trawitz pidió licencia a la Sedena para incorporarse en 2010 como jefe de seguridad del todavía gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, función que continuó cuando este fue el candidato presidencial del PRI. Según Raúl Rodríguez Cortés, columnista del Universal, el expresidente Enrique Peña Nieto lo promovió como subdirector de salvaguardia estratégica, donde tuvo a su cargo, con amplios recursos presupuestales y todo el apoyo de la defensa nacional, una fuerza de 2.500 militares dedicados a cuidar la red de ductos de gasolinas del país para frenar la ordeña de combustible el 4 de marzo del 2014. Ahora el general se encuentra bajo investigación, así como otros funcionarios más. Durante la conferencia matutina de hoy, López Obrador señaló que se congelaron las cuentas bancarias de 15 personas, entre quienes podría estar León Trawitz. Así mismo, mis queridos nopalrores y nopalsisters, debemos de saber que con esta noticia se prendió el cerro a las redes sociales. Pongamos mucha atención a cuáles fueron las reacciones. Déjenme en los comentarios cuál les parece mejor, publicó Axela. ¿Y para cuándo las de Romero de Chams? Wow, sin duda, esa es una de las preguntas que más personas nos estamos haciendo. ¿Para cuándo la de Romero de Chams? Esperamos que pronto se le haga justicia a este señor que durante tantos años exprimió peor que una naranja a Petróleos Mexicanos, a Pemex, y que es justo que rinda cuentas ante la justicia. También Beto publicó Javier Lozano Caballero. Tremenda traleada a Javier Elasno. Ah, no digo Javier Lozano. Y más porque en cada que tiene oportunidad, sale y defiende al gobierno de Peña Nieto, a su compadre Pepillo Mid. Ahora sí, a ver si puede defenderlo indefendible. Me gustaba mucho esta publicación en donde decían, pronto él y varios de sus cómplices. Y ahí no más. Por otro lado, también publicaban, ese señor no actuaba solo. Faltan sus cómplices, menciónenlos y procedan de acuerdo a la ley. Estamos de acuerdo, señor López Obrador. También decían, wow, a ese nivel, un general de la Serena involucrado, hay que ver si salpicó y para dónde salpicó. Y pa' que amarre, también tenemos este espinoso comentario en donde decían, los derechangos no se quieren enterar, gritan que no están haciendo nada, que somos Venezuela socialista. Por último, sobre este tema, mis queridos no progresistas y no palcistas, nosotros opinamos tres cosas. Por un lado, nos parece curioso cómo cada vez los derechangos, los derechairos, muchos de estos politiquillos, pristas y panistas, cada vez se están quedando como tarugas, pues muchos de sus argumentos se están desbaratando. Porque López Obrador ha llevado un gobierno que escucha, pero sobre todo un gobierno talachero que está trabajando incansablemente con el fin de que nos podamos acudir ese cochino huachicoleo que tanto ha perjudicado a las finanzas de México. Con punto número dos, esperamos que en este caso se llegue hasta las máximas consecuencias. Y hoy, una vez que ya se están investigando a todos estos empresarios huachicoleros que compraban poquita gasolina Pemex, que también compraban mucha gasolina huachicolera, pues que puedan ser castigados como es debido. Qué bueno que ya identificaron a cientos de ellos. Ahora hace falta también ir tras los políticos que se enriquecieron de esta forma y que mediante prestanombres o mediante ellos mismos encajaron el colmillo en el presupuesto de Pemex y de los mexicanos. Con punto número tres, nos sumamos a esa petición que ha estado haciendo López Obrador y que muchas personas también ya están realizando, que es el de poner su granito de arena y el de denunciar si existe un vecino o un amigo huachicolero con el fin de pronto terminar con este grave problema. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mis queridos Nopalores y Nopal Sisters? ¿Creen que los empresarios huachicoleros, una vez que les han castigado para que no puedan emitir facturas, ese es un castigo suficiente o también se les debería de quitar la concesión? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar por lo pronto. Muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no tejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre el caso de la policía comunitaria que detuvo a cuatro hombres con más de 14 mil litros de huachicol. Ocurrió lo lamentable, Morena recibe más de la mitad de ayuntamientos con quebranto financiero en el Estado de México. Nuevo ridículo, Gabriel Cuadri se lanzó en contra de los estados del sureste, pero lo pusieron en su lugar.